empezar me llenarme de amor, sin ningún reproche Dios mío, ¿por qué? ¡Gracias! 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 ¿Qué tal amigos sean? ¡Bienvenidos a un nuevo video más! Como ustedes saben, yo soy la Cocha Molina y como ya vieron en el título amigos, pues hoy les traemos un videito de serenatas amigos, ya faltaba, ya faltaba en este 2023, este, pues un video así, así que pues como ya lo vieron en el título vamos a ir a darle serenata a las cajeras de Loxo a ver qué tal nos reciben, pues la verdad, como ustedes saben muchos... Este, se cuenta ¿no? Eso, historia o no sé que sea, que pues siempre andan con mal genio, pues esto... pues mal encaradas, pero pues vamos a comprobar y vamos a corroborar si es la verdad, así que pues... Aquí viene mi compinche a darle, así que pues en un rato nos vemos amigos, vamos a ir a darle serenata a ver... ¿Eh? Oxo... ¿Solteras? Oxera y Ox... Ah, Oxera... Oxera y Solteras... A ver... Y pues si nos regañan, nos sacan a la... Pues en la calle le damos serenata a cualquier doñita... ¡Exacto! Cualquier doñita... Cualquier doñita... A ti no le damos una serenata... O la cocha muy buena... Pues amigos, ya está mi compinche ahí atrás de la cámara... Así que pues ya tenemos la guitarrona, falta la otra guitarra que ya la voy a ir a traer, ya la voy a traer porque puta... Desde el año 2022 de enero pues que fui a una playa... La tengo en la casa de un guate... Así que pues la voy a ir a hacer... Amigos, sin nada más que decir... A ver cómo nos va... A ver cómo... A ver si nos sacan corriendo... Pues vamos a ir a comprarle las rositas amigos... Porque... Si ya me la encarga y le dejo la rosita ya... Eso sí... Eso sí... Vamos pues la... Amigos, pues estamos de nuevo otra vez... Tengo que hacer otra pequeña intro... Fíjense que... Nos fuimos con la minicocha... Nos fuimos a... A buscar pues a las cajeras del oso... Pero la verdad las encontramos muy atareadas... Este... Vimos que había mucha gente... Y pues no quisimos interferir en su trabajo... O que se sintieran así que... O interrumpir más que nada pues con los clientes... Así que pues ya nos agarró tantita la noche... Y pues vamos a ir a buscarlas ahorita... Que ya está un poco más tranquilo... Así que pues... Enseguida vámonos... Ya tengo las rosas... Ya tengo las... La guitarra... Lista... Y pues a ver qué pasa eh... A ver qué pasa... Y más que nada son serenatas... Las serenatas son en la noche también... Así que pues se las voy a dar... Y las voy a ir a buscar... A ver cómo reaccionan... A ver qué me dicen... Y qué puntuación me da... Así que sin más que nada... Chau chau bacalao... Bueno amigos... Pues ya estamos en el primer Oxxo amigos... A ver cómo nos recibe la trajera... Pues vamos a ir a darle una serenadita... Ahorita en la noche... Para que pues... Alegrarle el día... O se lo aburrimos más... O se lo enojamos más... Quién sabe cómo reacciona... ¿Verdad? Pues vamos a ver ahorita... Vamos a entrar... Y vamos a hacer de cuenta... Como que si vamos a comprar algo... Ahora pues... Vamos a acompañar... Voy a entrar de una vez a lo que va... Buenas noches... 11.50 ¿11.50? Sí ¿Te puedo cantar una serenadita? Le hace falta un beso... Que le dé una rosa... Que le haga sentir como cuando era su novia... Que le haga detalles... Que le hable de amor... Él conoce bien cómo sanar su corazón... Le hace falta un beso... Que le dé una rosa... Que le haga sentir en su vientre mariposas... Que le haga detalles... ¡Ay qué bonita verdad! Que le hable de amor... Él conoce bien cómo sanar su corazón... ¿Mucho? Mucho gusto... ¿Cómo te llamas? Cintia Cintia... Mira Cintia... Estamos dándose de natos ahorita gratis... ¿No quieren una? Sí Ah bueno miren... Ya llevan la fiesta eh... ¿Dónde va a ser? Aquí en el otro... Aquí en el otro... Pues de una vez... Si quieren empezamos de una vez ¿no? Pues empezamos de una vez... Mira Cintia... Muchísimas gracias eh... ¿Le gustó? Sí ¿Cuánto de 1 a 10? 10 ¿Segura? Sí Pues amigos... ¿10? 10... Pues aquí empezamos la fiesta una vez... Tú le ponemos Cintia ya... Salgamos Cintia... ¿Sí o no? Vámonos ¿Te gustó entonces? Sí me gustó... Muchas gracias... ¿Esta? Sí... No de nada... Sí eh... Gracias... Espero un lindo repito... No... No te preocupes... Sal... Sal... Y si me llevo el jorcito ¿pa? Pues vamos a apagar el jorcito porque ya lo pedí... Entonces... ¿No quieren... ¿No quieren un buen y otro ganador para la fiesta? Sí... ¿Qué? Sí... ¿Qué? 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 de Palacruz a la mañana. Ay no, estamos grabando las doctoras, son doctora enfermera, ¿no sabes? Doctora. Bueno, Cintia, ¿eh? Un placer cantarte una ganchonita, ¿sabes? ¿No quieres alguna otra rola? ¿Alguna que te guste o algo así? ¿También? Ah, también te la puedo cantar. Pensé que era eso, pensé que era. Te voy a cantar de una vez. ¿Por qué? No la voy a cantar a dos. ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Por qué ya te vas? ¿A poco te suscanto muy feo? ¿Cuál? A ver. ¿Cuál? ¿Cuál? No me atrevejé. ¿Ah, qué? ¿Pagone? ¿Pagone? Tengo, ¿eh? Calladita, neverita, ¿o cuál? Ok, la que sea. Tanto aire de tus besos llevo en todo mi cuerpo. ¡Cantado sobre el tiempo, el tiempo en que te conocí! Se me hizo, hizo ver tus ojos, respirar tu aliento. Te voy, pero te llevo dentro de mí. ¿Cómo te llamas? Miriam. Miriam, mira, Miriam. Muchísimas gracias por dejarte. ¿Qué? ¿Del uno al diez cuánto me da? Ella me puso diez, ¿no? No me vas a poner. No vale gorro. No, diez. Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Nos vemos, pues. Yo no me llevo el six porque, pues, hay que echar bien. Pero si no, una renata, papi. Me doy una. Ya, agarralo. Tres por uno. ¿No? No, estoy bien así. Ay, espera su novia. Miralo. Pues bueno, mis, gracias, ¿eh? Adiós. Nos vemos. Ay, allá van las doctoras. Salucita de la buena. Salucita de la buena, Doc. Bueno, amigos, pues ya vimos la primer serenatita. Vimos dos rositas. Dos rositas porque, pues, habían dos mujeres. Y la verdad, pues, no la había visto a la otra. No la había visto, pero, pues, después la vi. Y dije yo, pues, tengo que darle serenata también, ¿verdad? No se me vaya a poner celosa. Así que, pues, amigos, nos tocó, la verdad, muy amables. Cintia y el otro, ¿cómo se llama? Yermin. Ay, no me acuerdo. Pero bueno, muy amables. El jefe, buenas noches. Aquí, tres por cien de rola. No quiere. Y la verdad, muy amables, muy amables. No nos hicieron cara, ni gestos, ni nada. Se rompe el mito. Se rompe el mito de decir que las cajeras, pues, siempre andan con el gesto y todo, ¿verdad? Se rompe el mito. Así que, no, amigos, la verdad, qué buen servicio. Se los recomiendo, ¿eh? El Oxxo. Bueno, amigos, pues, ya estamos en el segundo Oxxo. Así que, vámonos, vámonos, acuérdense. Este, la veo solita, ¿eh? Huele en la noche. Quiero un chocolatito, ¿eh? Pero, pues, deberías estar aquí, aquí donde te quiero. Pero al contrario, estás allá donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Deberías estar aquí, aquí donde te quiero. Pero al contrario, estás allá donde te extraño. Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas. Para que a mi cuerpo, el alma le devuelvas. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Con quién tengo el gusto? Jaqueline. Con Jaqueline. ¿Cómo te lo estás pasando? Muy bien. ¿Muy bien? Mira, ¿te gustó? Sí. ¿La serenata? Gracias. ¿Cuánto del 1 al 10? ¿Cuánto me pones? La verdad, me lo hago 10. ¿La verdad? Sí. Ay, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, que te la pases muy bien. Muchas gracias. Un gusto darte esta serenatita, ¿eh? Puede ser mucho. Y ay, disculpa por la finta que hice de comprar algo, pero... ¿Cómo vas a comprar? Vale. ¿Para dónde vengo a comprar? ¿Vale? Hasta luego, Jaqueline. Adiós. Gracias. Gracias. Aquí es... Pues, amigos, ya nada más quedan dos rositas más. Y, pues, la verdad, amigos, acaba el mito... Se sabía la canción ella, ¿eh? Se sabía la canción. Acaba el mito, amigos, de que, pues, las cajeras del Oxxo están mal encaradas, con un mal genio. Pues, ya hemos comprobado, amigos, que no, ¿verdad? Que no, que no, que no. Y que nada, 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 dijera Juan Gabriel. Así que, amigos, me faltan dos rositas por regalar nada más. Vamos a ir a buscar otro Oxxo. Ay, avísame que hay algo ahí. ¿Por qué vas con Crocs? Bueno, amigos, pues, ya estamos en el tercer Oxxo, así que vámonos, amigos. Esto es rápido, porque estamos buscando los Oxxos que estén menos transitados, ¿eh? Para no interferir el trabajo de los... Vamos, vamos. Bueno, quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad. Me gustas tanto y eso es toda la verdad. Me siento emocionado. No sé si te ha pasado que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede comparar. Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo. Y yo solo sé que de ti me enamoré. Ahí está. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Abriela? ¿Te gustó la serenata? Sí. ¿Segura? Sí. ¿De lunes a diez cuánto me pones? Diez. ¿Diez? Muchas gracias, ¿eh? Ahí tengo una rosita para ti. Te agradezco muchísimo, ¿eh? Sí. ¿De verdad diez o no? Sí. ¿Algunas señoritas de mi por acá? ¿Se gusta tenemos cancioncitas? La que usted guste. No. ¿No? ¿Segura? Bueno, la que quieras. Ok. La que yo quiera. ¿Segura que no quieres rulas? ¿Tres por cien la andamos dando barato ahorita? No, no digo. ¿No? ¿Por qué me vas a echar cenar? ¡Ve tan guapo! Me la hecha a mi ruca. ¡Oh, me la hecha a mi ruca, dijo! Ah, bueno. ¿Cuál canción le gustaría? ¿La que se casara en mi ronco pecho? ¿A qué? ¿Una de que esté sonando ahorita o...? No se me rupera, pero creo que... Ah, no se me rupera, pero te puede gustar esta. Mira, aquí te va a sonar. ¿Cuál era? Ya es que no le vine a ella. Te hace falta un beso, que le dé una rosa, que la haga sentir como cuando era su novia. Que le hable detalles, que le hable de amor. Él sabe muy bien cómo sanar su corazón. ¿Con quién tengo el gusto? Con el de la... ¿Me iba? ¿Me iba? Ah, ok, me iba. Tengo una rosita, eh. Que se la pase muy bonito. Estamos regalando serenata, amigos. Un saludazo. Ah, también se lo hagas acá, que topea, ¿verdad, acá? Dale, pues. Estamos viendo, ¿no? Adiós, gracias. Adiós, gracias. Gracias. Si vives cerca, se lo puede dejar ahí en su casa, no hay problema. ¿No? No quiere. No quiere. Vámonos, amor, vámonos. Bueno, amigos, pues ya cumplimos con las serenatitas del Oxxo. La verdad es algo difícil y complicado encontrar porque, pues, fuimos, aquí no lo voy a pasar, pero fuimos a diferentes Oxxos y querían cantarles serenatas a algunas personas, pero la verdad no accedieron por el trabajo que tenían o así, pero está afuera el mito que las cajeras del Oxxo son mal encaradas, que son antipáticas. Al contrario, felices con la serenata, amigos. ¿Cuálito? No, en el momento, amigo. ¿Se necesita una serenata? ¿No? ¿No? Bueno. Lo que se pierde. El trovador bohemio no lo va a quedar todos los días. Se ríe la vida. Bueno, amigos, pues acaba el mito eso de que, pues, y la vimos en la noche, amigos, porque, pues, no queríamos afectar el trabajo, ¿verdad? Sí. Bueno, amigos, pues esto ha sido todo, la verdad. Espero que les haya gustado el video. No olviden darle like, suscribirse y, pues, algunas ideas que tengan ahí, déjenmelas en los comentarios, amigos. Recuerden, soy La Cocha Molina. Suscríbanse, denle like y apóyennos con un comentario. Chau, chau. Bacalao. ¡Suscríbanse, denle like y apóyennos con un comentario. ¡Suscríbanse! 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 Gracias.